porque tiene una claridad meridiana de lo que es un voto de conciencia el voto de conciencia es justamente ese voto que ejerce el parlamentario lo que le dicta su conciencia desde el punto de vista de la materia que se esté discutiendo y no esté sujeto ese parlamentario a voces dentro o fuera de la asamblea que lo obliguen a votar por determinada posición política entonces como hubo una decisión en la asamblea nacional esta misma semana y una parlamentaria tomó la voz y junto con los miembros de su fracción creo que unos cinco parlamentarios expresaron que no estaban de acuerdo con la decisión que se iba a tomar y que ellos se acogían al voto de conciencia y por ende no votaron por esa propuesta y entonces eso yo le doy estoy dando valor no es que comparta su opinión no lo que comparto es que tomaron una proyección que está en nuestra constitución la cual todos los parlamentarios deben tener la valentía de que cuando difieran de una opinión de un compañero de su propia fracción cuando difieran de la fracción de la cual forma parte si forman parte o si difieran de la posición política de sus organizaciones con fines políticos o que difieran de algún mandamá que se considere mandamá en el estado, en el municipio o en el país esta persona pueda ejercer su voto sin estar pendiente que contra él se va a tomar algún tipo de represalia política